Como parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para apoyar a los sectores más afectados por la emergencia del COVID, desde el Ministerio de las TIC expedimos el decreto 658 del 13 de mayo del 2020, que alivie las cargas económicas de los medios de televisión y radio públicos y abiertos, con el que esperamos proteger los empleos de la industria y adicionalmente que nos sigan informando. Son cuatro medidas muy importantes para el sector. La primera medida es pasar la contraprestación de la televisión abierta seis meses después de terminada la emergencia sanitaria. El segundo, alivios financieros para las emisoras y televisión comunitaria. Este es muy importante para nosotros desde el Ministerio de las TIC. El Fondo Único TIC invertirá recursos en la generación de créditos. Lo vamos a hacer con Bancóldex, con Impulsa, para que los proveedores de redes y servicios de las telecomunicaciones, como también los proveedores de tecnología y medios de comunicación puedan acceder a estas líneas de crédito. En equipo seguimos trabajando para proteger los empleos de este sector.